candy flow acaba con amelia alcántara están diciendo pero vamos a ver el vídeo antes de comentarlo señores pero para mí pero para mí candy flow más productiva que la misma como amelia alcántara cuál te gustaba como mujer no a mí no me gusta ninguna de las dos pero como profesional sí profesionalmente hablando candy flow es no sé porque amelia alcántara como ella dijo nada más se pasa hablando de la otra gente cogiendo un sonido pero yo voy a hacer un live o sea como mujer yo voy a hacer un live para decir que tú no eres bonita tampoco responderle retomarme el tiempo y perder tú prefieres un lío un lío no mi amor es que eso no me lleva a mí lo que la gente diga de mí no me puede quitar el enfoque de lo que yo estoy haciendo o sea y si me llega que no creo que me llega lo que estén diciendo o no de mí yo no puedo obviar fácilmente porque es que la mujer tiene que entender que hay un amor propio de por medio que debe tener cada ser que habita en el mundo y más la mujer comúnmente se ve esa tiranía entre nosotras que esto que aquello que fue la mitad dijo que yo no te tomes el tiempo de escuchar lo que dijo fulanita de ti pero eso es una pérdida del problema fue porque supuestamente amelia dijo que candy flow era la que usaba muchos filtros es que ella habla de todo el mundo y que no usa filtros yo uso muchísimo filtro pero que ella habla de todo el mundo para coger un sonido con el otro con robert sánchez no porque a robert sánchez le dijeron que no ahora en qué parte de la biblia dice que es un pecado usar filtro cuál es el capítulo que lo dice para yo en el monte de la chapeadora el filtro es sagrado ah tú me estás diciendo chapeadora no le digo yo de ella es un sonido esa discusión es un sonido están como un chin abatida de todas las frutas y quieren coger un sonidito un chisme no candy flow no está sonando no candy flow no pero Amelia está mateando las redes pero que yo tú sabes que yo no soy yo soy fea pero tú no puedes decir y el que le hace caso a Amelia el que le hace caso a Amelia también como mujer tampoco se respeta pero la más pegada también igual que el pajarito a mí no me importa pero no le aporta a la sociedad está en que esté pegada pero como mujer no le aporta a la sociedad no le aporta exacto pero bella Amelia habla de una mujer clara tú sabes sí mi amor pero lleva a Amelia al cántara a una conferencia a una charla de empoderamiento a ver qué te va a decir es una pegada es clara, es bonita anyways lo que tú quieras pero a mí lo que me aporta es eso la quieren cinco de cien gente a ella la quieren cinco te aporto yo háblale a un empresario que la lleve a ella a una maestría de ceremonia a ver si te va a hacer la maestría es más una tarima en Guayubín que la llora Amelia es la más pegada de la comunicación está pegada pero te estoy hablando en esos factores comunicacionalmente hablando en qué le aporta a Amelia al cántara a la comunicación yo estoy diciendo que es la que está más pegada bueno gracias vamos al bumper vamos al bumper que venimos con el segmento de Néstor Flow las cosas de Néstor Flow hoy en miércoles así que Néstor yo me voy trajo la suya vamos al corte yo me voy al bumper yo me voy un saludo yo me voy